Para que me haces presión, si se nota que te quieres Ya no te hagas más amarte, pero mi amor no te puedes No sé que a ti te aconsejan, que me dejes y me oyes Porque solo quiero jurar, yo los dejo y que abrigo en ti No al descanso a las llaves, vivo y vivo y siente bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si en su peligro me desespera de muerte Porque si no le vas a ver, no te voy a dar Si me abrigo, solo eres No al descanso a las edades No al descanso a las llaves, vivo y siente bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si en su peligro me desespera de muerte Los llegadores de Sinaloa La revista AZ.com